Hola, mi nombre es Juan José Araya, soy de la familia Araya Bonilla. Vivimos en Llanabonito de León Cortés, somos pequeños productores de café. Aquí en el cafetal está mi hermano Jimelo, está mi madre. Somos una familia que siempre, desde pequeños hemos trabajado en café y esto es nuestra forma de vivir, es nuestra cultura, es algo muy importante para nosotros. Podemos compartir, podemos compartir con amigos y familia mientras hacemos el trabajo, es muy bueno. Para mí y para mi familia es algo muy grande y es un gran orgullo producir uno de los mejores cafés de Costa Rica y también de los mejores cafés del mundo, es algo en lo cual sentimos mucho orgullo. Gracias por ver el video.